La Paz La moto ¿Te pegó a la moto o qué? No te entiendo ¿Te pegó a la moto o qué? La moto cicleta Marca Honda Hay restos de moto por todos lados Y el automóvil No podemos presenciar todavía La marca A ver si podemos revisar El automóvil es un Peugeot Toyota Toyota 308 MEZ763 El automóvil es un parco El automóvil es un parco La moto El automóvil es un parco El automóvil es un parco A ver, está frenada el auto, no? Si, ya, ya, acá se nota que el cajón volantaba para acá. Salió la ruta y después allá le volé en el suelo y lo... ¿De dónde venía el del lado? ¿Cuántos años tiene tu tío mamá? ¿Cuántos años tiene mamá no? ¿Cuántos años tiene mamá no? ¿No sabe cuántos años tiene? ¿Cuántos años tiene mamá no? ¿Cuántos años tiene mamá no? ¿Ahora? No, no, no. ¿Ahora te dice que aquí vienen? Por acá, por acá, por acá Por por acá, yo lo puedo recortar ¿No? No tenés todo de la fuerza ¿Por qué? bueno, pueden ser los 50 el camión también y ahí vemos la moto con la baliza prendida con el guiño y el automóvil abajo, no podemos precisar mientras estamos todavía pero ya vamos a estar dando algunos detalles en este momento llega el fiscal en turno el doctor Javier Mosquera está hablando con el oficial principal Ruggieri continúa interrumpiendo el tránsito para ver el trabajo de los peritos ya se va a retirar el cuerpo de bomberos voluntarios que estuvo de manera inmediata acá en el lugar incluso algunos que habían llegado en sus autos particulares ya habían ayudado a esta persona y bueno, continuamos, está en el lugar lo esperamos continúa trabajando el fiscal en turno el doctor Mosquera junto al oficial principal Ruggieri todas las dos huellas son aquellas que vienen por abajo ¿O no? No, esta, la otra venía por arriba y esta por abajo Una por arriba y una por abajo Y se ve que abrió el ojo cuando no vio Claro, cuando se lo tenía ahí arriba Sí, le mandó los volantazos